Dragón. Predicciones para el dragón en 2019. En el año 2019 traerá movimiento a la vida del dragón. Enlazará una actividad con otra durante todo el año y en ocasiones le faltará tiempo para descansar. Su cerebro se encontrará ágil y le asombrará con oportunas y originales ideas que le aportarán beneficios. No obstante, será necesario que encuentre el término medio entre la dedicación absoluta a sus proyectos y el rechazo a asumir responsabilidades porque se debatirá entre ambas tendencias. Tampoco deberá tener miedo a aceptar nuevos desafíos, si antes ha analizado profundamente todos los aspectos. En este sentido, sería beneficioso que buscara la ayuda de profesionales en la materia y personas con más experiencia que podrán aportarle un punto de vista imparcial y harán que triunfe en sus proyectos. Entre mayo y julio surgirán problemas en sus relaciones. Para resolverlos deberá mantenerse firme y no ceder ante las presiones, así como comprometerse sólo con aquello que pueda cumplir. Dragón y Trabajo 2019 Al dragón emprendedor le surgirán oportunidades para iniciar proyectos relacionados con la actividad comercial. Los llevará a cabo con gran entusiasmo y les dedicará una minuciosa atención, pudiendo realizar también algún viaje. En diciembre se le exigirá mayor concentración para no distraerse con detalles innecesarios. También será un excelente año para el dragón que ya esté desarrollando una profesión, puesto que podrá demostrar su talento en este campo y recogerá los frutos de la experiencia adquirida en años anteriores. Con estas dos cualidades no le será difícil sortear las dificultades que se le pueden presentar. Dragón y Amor 2019 Durante este año el dragón casado estará muy comprometido con su relación, a la que se dedicará de lleno y gracias a lo cual no surgirán grandes problemas. Aunque en el mes de mayo es posible que tenga que hacer algunas concesiones para mantener la buena marcha. El dragón soltero deberá aprender de los fracasos de sus relaciones anteriores, para evitar que se repitan en las nuevas que pueda iniciar. Es casi seguro que comenzará una nueva relación entre los meses de abril y septiembre. El amor podrá surgir tanto en el ámbito laboral como en alguna reunión de amigos, y pronto sentirá que con esa persona puede llegar lejos. Dragón y Dinero 2019 Será necesario que establezca un orden de prioridades a la hora de gastar el dinero, y que sitúe en primera posición el abono de las facturas pendientes. Debería evitar también los gastos innecesarios y rechazar los préstamos que le ofrezcan. No obstante, entre marzo y mayo entrarán mayores ingresos en su cuenta y su situación económica será desahogada. Sería bueno entonces que estudiara los fondos a largo plazo para invertir en alguno de ellos ese remanente, ya que le podrá venir bien en el futuro. Dragón y Salud 2019 La salud del dragón seguirá siendo buena este año. Solamente con cuidarse, no cometer excesos y acudir a las revisiones periódicas será suficiente. Sin embargo, deberá prestar mucha atención y cumplir con la normativa en seguridad vial, cuando realice largos desplazamientos en coche para evitar accidentes. Tomando estas precauciones, la salud del dragón seguirá siendo buena para este año. Estas han sido las predicciones para el 2019. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita. Así recibirás las notificaciones de los próximos vídeos de El Dragón.